... segundos para tirar al equipo de San Bayamón y es la cuarta de Cheo Otero. Cheo Otero que ha marcado bien a Rubén Rodríguez en estos últimos minutos. Viene Villoch, que ahora tiene que fajarse en los rebotes defensivos, Ernesto. Vamos a estar muy atentos a esos rebotes defensivos. Cuatro de Cheo, cuatro de Grails, cuatro de Mincy, cuatro de Amadeo, tres de Pipo Marrero, tres de Tito Malcom. Son los jugadores más comprometidos en el departamento de faltas personales. Ahí va Alex Vega, se fue. Alex Vega. Ocho para Alex, siete, tres, siete, cero, tres de ventaja para San Germán cuando quedan siete con quince. Y sigue la zona. La tiene Oscar Santiago, le pone tapón ahí Pipo Marrero, se la lleva Rubén. Entra Edgar Ruiz por el lateral derecho y cometió doble dribble. El surdo Edgar Ruiz. En la indecisión si sigue dribeando o si paso. Y no lo perdonó Pucho Figueroa. Está con el balón Oscar Santiago. Le llegó a Piculín. Piculín. Saca para Villos, Villos para Piculín. Busca el cristal. Bien, pero bien arriba. Por poco ni lo encuentra. Pipo Marrero con otro gran rebote en la noche. Seis treinta y cinco por jugar. Once rebotes para Pipo Marrero. Edgar para Rubén Rodríguez. Ahí le llegó a Mincy. Y ahí va decretada. Falta personal de Piculín es Mincy y la va a cobrar. Y vamos a ver qué número es la falta de Mincy. La tercera. Digo, la de Piculín. La tercera para Piculín. Y están quedando seis con veintinueve. Está en cuatro faltas Mincy. Cuatro Mike Abadeo. Cuatro Che Otero. Cuatro Grail. Tres Piculín. Tres Tito Bartón. Y tres Tito. Se acerca Bayamón. Ahora es la racha de Bayamón. Este juego ha sido de rachas. Definitivamente. Rachas cortas, pero rachas al fin. Otro para Mincy. Terrente en la noche para Mincy. Se reduce a un punto la ventaja de los Atlánticos. La fanaticada Bayamón de pie. Gritando defensa, defensa, defensa. Dando palmada. Ahí la tiene Tito Bartón. Buscando a quién pasar. Le quedan trece para tirar al equipo de San Germán. Oscar Santiago con el balón. Le quedan nueve. Él entró a Piculín. Va a Piculín. Fallando Piculín la lucha. Se queda con ella Mincy. Ahí se la lleva Jorjito. Adelantado para Rubén Rodríguez. Jorjito con el balón. Quedan cinco cincuenta. Edgar Ruiz atrás. Le llegó a Rubén. Rubén a Pipo. Quedan cinco cuarenta y cinco. Vuelve el balón para Mincy. Linda defensa de Villorge. Le bloqueó el intento al aro. Y sigue siendo el balón de los vaqueros. Faltan cinco cuarenta y uno en el gelo fanático. Esto va a ser un final de película. Nueve segundos le restan para tirar. Ahí la tiene Mincy contra Piculín. El esguince. Fallando el rebote de Piculín. Tiene San Germán a la carga hace largo rato. Están estacionados en el setenta y tres. Estamos en el momento de la reacción del equipo. Bayamones. Le llega el balón a Tito Malcom. Tito en tirada libre de dos. Y la logró. Ganaste importantísimo ahí de Tito Malcom. Que aprovechó que Rubén estaba flotando sobre Piculín. Doce para Tito Malcom. Cinco minutos, cinco segundos. Para buscar la pareja de ahí bonito. Está con el balón. El quinteto de Bayamón. La tiene Mincy. Otro para Mincy. Serrenta y dos. Villos por el cristal. De tres. La ventaja de San Germán. Quedan cuatro cuarenta y cinco. Ripostando ese canasto a los quintetos. Fíjate que San Germán no está corriendo tanto. Esa fue la primera vez que bajan esa bola rápido. La adelantan. Y Villos tomó el ventaja ahí con ese tiro. ¿No será que no los están dejando correr? Por eso. Eso es lo que te dice. Que quizá están jugando conservadoramente. Ahí la perdió. El equipo de Bayamón. Pero finalmente no la pudo retener Villos. Y vuelve a hacer de los vaqueros el balón. Viene a juego Alex Vega. Va al banco Edgar Ruiz. Quedan cuatro con treinta y dos. Armandito Torres y Flor Meréndez alegando de que este no es el momento para realizar el cambio. Bueno, la vuelve de Bayamón, ¿no? No. Lo que estaban alegando es en relación a los treinta segundos. Sí, correcto. Si tienen treinta segundos nuevamente o cuántos en verdad le quedan porque hubo un toque de bola. No fue intento. La perdieron sin intento a dar. Correcto. Ahí está acomodando el reloj. Vamos a ver cuántos segundos le dan para tirar al equipo de Bayamón. Sigue el pizarrón. Dieciséis segundos. Está con el balón Jorjito Rivera. Quedan cuatro veintisiete. No se mueve nadie aquí de su respectiva silla. Y falta personal de Oscar Santiago bloqueado. La segunda para Oscar. Y todavía no están en bono. En la próxima. En la próxima acaba de indicar la mesa que en la próxima hay bono. Y la mesa es el licenciado Rafa Morales Cabrán, el que hace las indicaciones. Oye, ¿y esa clínica de béisbol? ¿Mañana? El señor para los niños que juegan baloncesto y juegan béisbol en el Roberto Clemente. Todos los sábados, todos los domingos a las diez de la mañana con Marco Oliveras, el mentor de los metros. Ahí está Alex Vega. Fallando. Piculín saca el balón atrás. Se la lleva Oscar Santiago. Oscar Santiago sigue con el balón. Tratando de buscar el lado de Bobby Ríos. Le llega Bobby. Por poco la pierde. Buscando la línea de fondo. Para Tito Malcom. Vuelve el panameño con otro canasto clave. Se está aprovechando de que están flotando. Se está alejando el hombre de él. Robert Rodríguez está cubriendo el medio. Y él está encontrando el ar. Catorce para Tito Malcom. Cinco de ventaja para los atléticos. Tres cuarenta y cinco por jugarse. Ahí va Minzi. Otro para Girón. Treinta y cuatro. Gran noche para Minzi. Tres de ventaja cuando quedan tres treinta y tres. Ahí está Oscar Santiago con el balón. Para Tito Malcom. Tito Malcom. Con el pase puente aéreo para Piculín. Al hombre grande nunca se gardea. Entre el hombre y el que le va a pasar. Siempre más bien detrás. Hay que estar más cerca del aro. A menos que lo hagas para negarle la bola. Y que haya una ayuda por detrás. Por el Wix. Pero en el uno contra uno. Imposible. Rebote para Bobby Ríos. Piculín en la noche. Está con veintisiete puntos. Minzi. El líder absoluto con treinta y cuatro. Dos cuarenta y cinco por jugarse. Cinco arriba para el equipo de los Atléticos de San Germán. Una serie de mil y una alternativas. Ahí está Tito Malcom trabajando contra Minzi. El uno contra uno. Optó por tirar. Se quedó corto. Rebote para Rubén Rodríguez. A correr vaquero. Rubén desde bien atrás. Le van a apuntar tres. Pero vale como cinco. Ese canasto de Rubén Rodríguez. Como cinco. Pero desde bien atrás. Ventaja de dos para el equipo de San Germán. Cuando quedan dos con catorce. Rubén en veintiuno. Le llega Oscar Santiago. Oscar Santiago sigue con el balón. Buscando ahí a Piculín. La tiene Piculín. Y se amantequilló con el balón Piculín. Se amantequilló Piculín. Quedan dos minutos. Quedan dos minutos, un segundo. Va a buscar el empate, vaya amor. Qué juegazo es de esta noche. En el tabloncillo del Roberto Clemente. Ahí va Rubén Rodríguez. Fallando. La lucha la tiene Minzi. Y otro para Minzi. Lo empató. Y falta personal de Piculín. La cuarta. Y va a cobrar. La repetición de la jugada. Y ese rebote. Ese rebote defensivo. Ese rebote defensivo que San Germán no ha podido conseguir. Es lo que le está dando la ventaja a Bayamón. Y el tiro hace mal. Con que fue un tiro fuera de alcance. De su alcance normal. 36 en la noche para Jirón Minzi. Iguales a 81. Queda 1.46. Y Minzi está en la línea. Y voy. Que Manolo me dio permiso. Qué juego, señores. Qué juego. Sencillamente increíble. Este juego ha sido del sube y baja. Arriba en unos momentos. Caliente Bayamón. Se enfría. Se calienta San Germán. Y sigue el vaivén del juego. Y en este momento el equipo. Aproximándose al final. El de los 26 minutos de la segunda mitad. Que está caliente es Bayamón. Otro 37 para Minzi. Bayamón tiene la ventaja ahora. Y es de 1. Después que estaba por 5 arriba. El equipo de San Germán. Los vaqueros han reaccionado. 1.35 queda de juego. Ahí está Grais. Y la falta personal de Alex Vega. La falta personal de Alex Vega. Cuando queda 1.33. Dice el licenciado Rafa Morales Cabrán. Es que no hay bono. Que en el próximo sí hay bono. 1.33 por jugarse. La tiene Grais. Contra Alex Vega. Buscando a quien pasada. Para Tito Malcom. La tiene Bobby Ríos. Ahí va Bobby Ríos. Se fue Bobby. Jugando. Ahí atrás la tiene Tito Malcom. Y están decretando que hay jugada cantada. Falta de Jorjito. Hay falta personal cometida en la jugada. Es la tercera de Jorjito Rivera. Y estoy bajo la impresión. De que el canasto de Bobby Ríos valía. Se agarró todo el mundo de la malla. Cuando la bola estaba jugueteando ahí. Pero como se agarró todo el mundo. Sí, correcto. No podían los árbitros definirse. Ni a favor ni en contra. Claro, claro. Pero todo el mundo estuvo agarrando la malla. Sí, señor. Tito Malcom va a cobrar. Va a buscar el empate. Es en uno y uno lo que va a tirar. El panameño lo iguala a 82. El momento de preocupación para Flor Meléndez y su tropa de asistentes. Esa toalla tiene que estar empapada. Queda 1-19. Tremendo juego que han tirado aquí en el tabloncillo del Clemente. Vaqueros y Atlético. Vuelve a cobrar con éxito. Tito Malcom, 16. San Germán con ventaja mínima de uno. Queda 1-15 por jugarse. Ahí está Jorjito marcado por Juan Grais. Queda 1-5. Sigue Jorjito con el yoyo. Le quedan 13 para tirar. Rubén Rodríguez en la responsabilidad ofensiva. Ahí por poco la pierde con Che Otero. Ahí está en tiro incomodísimo. Fallando el valor, la lucha. Y ahí se quedó con ella San Germán. Quedan 48 segundos. Pase que finalmente le llega a Juan Grais. Atrás a Tito Malcom, 40 segundos por jugarse. Está media fanaticada en la cancha, amigos fanáticos. Sigue con el balón el equipo San Germenio. Le quedan 29 en el pizarrón grande. En el pequeño le quedan 7 segundos para tirar. Ahí le llega a Tito Malcom. Tito Malcom incomodísimo. Fallando el rebote desde Minsky. Quedan 17 segundos. Jorjito con el pase. Puente aéreo para Pipo. La juegan ahí abajo del aro. La tiene Che Otero. Y hay falta en Che Otero. Cuando quedan 9 segundos. Y Pipo Marrero tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad ahí de poner al frente al equipo de Bayamón. Rematando. Un pase muy difícil. De Jorjito a Pipo. Pero Pipo tuvo la oportunidad. No lo logró y el rebote se lo llevó a Che Otero. Pero fue un pase muy difícil. Ahí está la repetición. No fue tan difícil. Bueno, pero para... O sea, Pipo no es el hombre más ágil ni más coordinado del mundo. Fue un pase bastante violento. Y aunque el que cogió el rebote fue Che Otero. Se coloca en la línea de tiro libre de Tito Malton. Y hay tiempo pedido. Importante de toda la temporada que haya intentado cualquier San Germán. Quedan 9 segundos de acción. Se quedó corto el frío olímpico. Quedan 6 segundos. La lleva Jorjito. 5, 4, sigue Jorjito. La tiró Jorjito. Se quedó corto y se acabó. Buscó Jorjito el título de dos periódicos. Tomó el tiro apresuradísimo. No era él el más adecuado para tomar ese disparo. Y ha quedado Bayamón. San Germán se lleva la victoria con un anotador relativamente bajo para dos quintetos. Que han sido grandes en sextadores durante todo el torneo 83-82. ¡Gracias!